Este debate se ha planteado como un acto de campaña para algunos, la ciudad como terreno de batalla. Y digo yo que bastante tienen los ciudadanos y ciudadanas de Málaga para llegar y cubrir su necesidad de fin de mes, para que encima le metamos en batallitas de políticos. Nuestra intención es hablar de Málaga, de qué problemas tiene la ciudad, qué problemas tiene este modelo, que se lleva desarrollando ya demasiados años, y cuáles son las alternativas. Hace ya alguna década alguien tuvo la idea de convertir la ciudad en marca. Lo llamaron branding, un proceso mediante que formas de vida y de convivencia se asocian a un logo, en este caso el nombre de la ciudad. En otras palabras, alguien pensó que la ciudad es un concepto de marketing, y no de la reproducción de la vida, de salvaguarda de la memoria y del patrimonio, un lugar para mirar al futuro y encontrar la mejor manera de compartirlo. Lo diré más llanamente, la ciudad era un producto para vender. Evidentemente, los años del branding metropolitano ya han pasado. La razón es sencilla. Ninguna ciudad es un perfume o una marca de zapatillas, a la que vincular unos valores creados en un despacho, sino un conjunto de movimiento, mutante y con capacidad de transformación, con valores, sí, pero valores reales, no de la bolsa. Dice el urbanista David Harvey que la cuestión de qué tipo de ciudad queremos no puede divorciarse de la cuestión de qué tipo de personas queremos ser. Así se construyó una ciudad. Ahora no construimos ciudades para que la gente viva, las construimos para que la gente invierta en ellas. En Málaga, sin embargo, nuestro Gobierno tiene la costumbre de llegar con retraso a todo, de manera que cuando el branding naufragaba en toda Europa, aquí comenzaba a construirse el barco. Mientras en ciudades de referencia, como Ásterdam, le costaba la alcaldía al partido habitual en el Gobierno, aquí se hacía campaña con los mismos elementos del fracaso garantizado. La euforia duró dos años, los primeros de esta legislatura para ser exactos. Durante esos dos años, cuya resaca aún vivimos, se alcanzaron algunos logros incuestionables en lo que se refiere a la proyección estatal e internacional de Málaga, y es justo reconocerlo al Gobierno actual. Al compás del calendario electoral, se anunció la conversión de Málaga en la ciudad de los museos, y además con una inversión razonable. Luego se supo que, como siempre, y repito, como siempre, esa inversión era mentira. Pongamos solo un ejemplo. El Museo Pompidú, inaugurado en 2015, año electoral, la obra de adaptación del cubo, el característico edificio del museo, costaron 6,7 millones de euros, un 50% más de lo presupuestado inicialmente, con un cano de uso de 334.254 euros al año. El Ayuntamiento se compromete a abonar anualmente al centro de Pompidú 2,07 millones de euros. Pero eso sí, los trabajadores del museo cobran 3,95 euros la hora. Y cuando se dice de subir el pliego, le dicen es que se lo va a quedar la empresa. Y eso es textual de una reunión de un consejo. La verdad, algo se está haciendo mal. Como digo, son un ejemplo bien representativo, porque con él, con las elecciones a la vuelta de la esquina, se hurdió una mentira tras otra con el fin único de llegar a la foto de inauguración como antes otros inauguraban pantanos. Podemos, sin embargo, nombrar muchos otros casos igualmente conocidos y que nos están costando 15 millones de euros al año. El Centro de Arte Contemporáneo CAC, el Museo Picasso, el Museo Carmentice y la Fundación Picasso Casa Natal o el Museo Ruso, que con más de 96.000 visitas anuales encabezan el ranking de Málaga. No lo entendemos demasiado. Digamos que algunos, como el CAC, tienen toda la pinta de convertirse en la particular Gurtel de Málaga, aunque el último que se enterará será su gestor, Fernando Francés, a quien ni le suena el tal Invader. Hablamos del ruso, para ello tendríamos que mencionar el complejo en el que se ubica, la tabacalera y el fiasco de Arnatura, y de eso ya tuvimos una comisión de investigación en este ayuntamiento. Les recuerdo someramente algunas de nuestras conclusiones. Colecciones invisibles, ofertas laborales fantasmas en vísperas electorales, sobrecostes perfectamente evitables y decididos de forma irregular e improvisada de una noche para otra, decenas de miles de euros gastados en gastos ajenos al proyecto de Arnatura, puertas giratorias para todos los responsables de ese fiasco, valorado en unos cuarenta millones de euros, etc. En Málaga ahora lo tenemos claro. La ciudad no debe renunciar a la excelencia cultural. El derecho de los y las malagueñas a gozar de una exigente y diversa oferta cultural, pero tampoco puede convertir la cultura en una mercancía, en detrimento de todas formas de expresión, igualmente legítimas y, por descontadas, vivas y dinámicas, incluso si nacen en edificios municipales abandonados y recuperados por la ciudadanía. A veces, como en el caso de La Invisible y como pertinentemente el señor alcalde, le ha recordado al señor alcalde el director del Pompidú, este tipo de centros sí cumplen sus compromisos, al contrario que usted, porque se firmaron y así se han llevado a cabo. En la batalla por la hegemonía cultural, ustedes bordean la victoria, se lo concedo. En estas décadas de poder han creado una red clientelar, escudada en una tradición asentada, pero ni mucho menos tan extendida como ustedes han hecho creer. A golpe de presupuesto, han diseñado y financiado con dinero de todas algo muy distinto a la creatividad de nuestros artistas. Miren el presupuesto de este año. De los 700.000 euros para subvenciones directas en cultura, 500.000, más del 70%, se destinan a cofradías. Cultura también reserva otro 40% a las mismas entidades del presupuesto total en inversiones reales, 290.000 euros sobre 700.000. En muchos casos se trata de subvenciones para la compra de enseres, arreglo de solería sin valor patrimonial o actividades internas. Todo ello difícilmente se puede escribir al área de cultura. Si sumamos las partidas que reciben de otras áreas, como 100.000 euros de derechos sociales, el total ronda el millón de euros. Entre tanto, entidades netamente culturales, como el Ateneo de Malas, reciben 6.000 euros. Miren el presupuesto que destinan a nuestras bibliotecas municipales. Han convertido el área de cultura en el área del nacionalcatolicismo. La suya sigue siendo la Málaga, ciudad bravía, de mil tabernas y una sola librería. Ni siquiera la señora del Corral, como responsable de cultura, quien ofrece las cifras de los museos. Parece que le va mal la cultura botellón de la noche en blanco, como dice un articulista malagueño. Era el señor Andrade, como responsable de turismo y buen gobierno, antes de su puerta giratoria, a cargo del erario público que está disfrutando, quien daba las cifras de los museos. Sí, el de turismo, toda una declaración de principio. Los museos para este gobierno declinante no son cultura, sino parte de las atracciones turísticas, parte de la marca Málaga. Al menos en eso a ustedes se muestra sincero, aunque sea sin querer. No se puede diseñar una ciudad, no se puede hacer marca, pensando en los de fuera y olvidando a sus habitantes. Eso no es política municipal. Eso es política empresarial. Antes hablaba usted de accionistas. Y su empresa hoy cotiza la baja. Lo terrible que esa empresa somos nosotras y nosotros los malagueños. Esa elección les costará al Gobierno. Ustedes, lo mismo que sus socios de Ciudadanos, sabían que esto iba a ocurrir. En concreto, Málaga ahora ha presentado multitud de iniciativas para poner solución al problema de la vivienda en la ciudad, para frenar su carestía y su encarecimiento. Un bien fundamental, pacto de la especulación, desprotegido por quienes deberían velar poler y devorado por el mercado turístico. Eso es que ustedes confunden con la cultura y que es, en efecto, su seña de entidad, la marca PP. Este Gobierno ni siquiera cumple el mandato plenario de exigir a las entidades bancarias que entreguen sus viviendas procedentes de desahucio y en desuso, para así crear un parque municipal. En nuestro municipio hay 1.178 viviendas que pertenecen a 18 entidades bancarias. Y de la Torre ha confundido la negociación con tomarse un café y hacerse una foto con los directores de estos bancos. La Oficina por el Derecho a la Vivienda, un logro por el que tanto hicimos, atiende al año entre 150 y 200 casos de ocupaciones de vivienda y prácticamente todas pertenecen al mismo banco. Mientras tanto, la SARE se niega a declarar cuántas viviendas posee y solo ha entregado seis de las que tres ya estaban ocupadas en toda la ciudad para alquileres sociales. Seguro que el alcalde se tomará otro café. Los datos son alarmantes y siempre lo hemos dicho, aunque solo para encontrar el rechazo del Siamés PP Ciudadano. Es verdad que a última hora Ciudadano se suma al carro, aunque solo para continuar con su costumbre de atribuirse méritos ajenos, desde el movimiento feminista hasta probablemente la llegada del verano. Málaga es ya la capital andaluza con el alquiler de vivienda más caro, con una media de precio de 1.000 euros, un aumento del 38% solo en cinco años. Sabíamos que esto iba a ocurrir, todas lo sabíamos. Ya había ocurrido en Europa y ustedes estaban calcando el modelo que había conducido a ese colapso. Les daba igual y, por tanto, son responsables y culpables directos. Ahí están los dictámenes de los plenos para demostrarlo. Siempre se han opuesto a cualquier medida de regulación. La explosión de la turistificación atiende a un tipo de urbanismo a la carta, mediante ordenanzas, prebendas y vistas gordas hasta llegar a un aumento del 1.200% de los pisos turísticos. Málaga cuenta ya con 20.000 plazas en este tipo de apartamentos, la mayoría fuera del PGO, incluso sumerando las plazas hoteleras. Mientras que unas 7.000 ni siquiera figuran en el registro de la Junta. A esto se suma un centro convertido en un parque temático. Sencillamente, la vida en el centro es invivible para sus residentes, el ruido, el espacio público saturado, pero a ustedes les preocupa más convertir en foco cool el antiguo ensanche de Heredia. Diseñaron el Soho en los despachos de los especuladores al margen de la realidad social y creativa de la ciudad. De ahí que tan solo unos meses después cerraran varias de las galerías locales y hoteles que, en teoría, iban a revitalizar la zona y que solo han contribuido al encarecimiento de los alquileres. Mientras, desde sus muros más trendy, los grafiteros de Face y Obey nos recuerda que ustedes han prohibido esa misma forma de expresión a los artistas de la zona. El error fue el de siempre. Una ciudad pensada, como decía Harvey, para los inversores y no para las personas. Tan absurdo llega a ser que ustedes petrolinizan amplias zonas como ahora la Alameda y el lugar de viandantes encontremos Segwi y Terraza y, por supuesto, tronos que, misteriosamente, durante todo el año obtienen permisos municipales para procesionar, al contrario que tantos otros colectivos que piden el mismo uso del espacio público. Si hace falta, incluso cometemos el pecado de franquearles el paso talando cipreses centenarios como en la Plaza de San Francisco o perdiendo subvenciones europeas para remodelaciones como en la Plaza de Cama. No por gusto, ya solo quedan 4.700 vecinas en el centro. Hace poco lo vimos en este mismo salón de pleno. Vecinas del centro, desesperadas porque sus bloques se han convertido de facto en hostales para un turismo en absoluto inclusivo, sino excluyente, que hace la vida imposible a los residentes. Ruidos, fiestas, procesiones, falta de servicios básicos, trasiego continuo, masificación. Las excusas del Gobierno provocan vergüenza ajena y ya no vale pasarse la pelota de una Administración a otra. El PTA alerta que no encuentra trabajadores porque no tiene lugares en los que vivir en Málaga. Los centros sanitarios escolares ven con estupacación como sus residentes y docentes renuncian a las plazas ganadas. Su delerio es tan paradójico que finalmente va a hacer que se larguen hasta los inversores que generan empleo. Créame, construir una Málaga sin Malagueña es una mala idea. Ustedes diseñaron la marca Málaga. Háganse cargo de sus consecuencias. Aquí tienen una. A fecha de hoy, 688 familias no encuentran casa pese a que la oficina de vivienda les ha concedido la ayuda al alquiler. Piénselo, 688 dramas. Su oficina de vivienda no sirve de nada porque han legislado para que no haya vivienda. Repitan el número, 688. ¿Y saben lo peor? Cuarenta de esas ayudas corresponden a mujeres supervivientes de la violencia machista. Ustedes le dicen que denuncien y luego los condenan a la calle. Las han dejado sin vivienda, sin posibilidad de emancipación, porque cuando se trata de presupuesto para mujeres y no para inversores particulares, la cosa cambia. Un dato demoledor. Ahora mismo, el negociado de violencia de género, vacante y con cese expédito de su anterior titular, solo cuenta con una psicóloga contratada para cuatro meses. Difícil asesoramiento y ayuda le podrá dar a las mujeres. Su política de igualdad no dura mucho más de los 60 segundos de silencio que guardamos en las calinatas de este ayuntamiento por cada mujer asesinada. Hace falta que en lugar de pulsar el botón verde para aprobar nuestras mociones, las ejecutan. Que cumplan para que el protocolo aumente su marco de atención y no solo hable de víctimas directas, que el reconocimiento como mujer afectada no debe ir acompañado de denuncias, que se garantice la independencia económica de las mujeres afectadas. Hace falta una ayuda económica no solo en forma de renta y formación, sino incluso de acceso a los servicios, como su famoso pagalaga paz para los turistas y, sobre todo, de vivienda. Se lo prometo, señor de la Torre, las supervivientes de la violencia machista y sus hijos necesitan una casa de forma mucho más urgente que el turismo de borrachera. Esas malagueñas y malagueños a los que ustedes desprecian, sin embargo, se rebelan porque aman su ciudad y ahí donde ustedes destruyen, resistimos y creamos. No sigan mintiendo más para satisfacer a inversores y especuladores, no sigan mintiendo. No hay posibilidad de construir ahora mismo en los antiguos terrenos de Resol y ustedes lo saben. Evidentemente, lo mismo que al demostrar la carestía de la vivienda, nos acusaban de padecer turismofobia para luego acabar dándonos la razón. Nos llamaron alarmistas y antimálaga cuando una vez tras otra certificamos por todas las vías posibles que la grave contaminación de esos terrenos impide actualmente cualquier proyecto edificatorio. Ustedes han intentado ocultar informes equivalentes a los nuestros y les felicito porque no nos resultó fácil conseguirlo y sacarlo a la luz. Dejen de mentir, lo saben igual que nosotras, la única vía posible para esos terrenos es la creación de un gran bosque urbano. Dejen de mentir, saben también que las numerosas irregularidades que han cometido desde la primera hora impiden que el hotel rascacielos del dique de Levante llegue a buen puerto, si me permiten el juego de palabras. Ni se ha justificado el interés general ni se ha acreditado el uso hotelero, la altura es mayor de la que se informó inicialmente, los avales resultan insuficientes a todas luces, el precio del suelo se ha calculado muy por debajo del real, el proyecto supera en 26.000 metros cuadrados el techo de edificabilidad y así podía seguir. Veremos ahora que ya no cuentan con su consejo de ministro para la autorización que ocurre. Dejen de mentir, de nuevo no era un proyecto de ciudad sino empresarial y no nos vengan con el cuento de que los beneficios empresariales son beneficios para todos. Eso, que podría ser así, en todo caso ocurriría con unas políticas de redistribución muy alejadas de su idea. Y entre tanto, ahí tenemos nuestros barrios donde vive el grueso de la población, degradado, sin servicio adecuado como el transporte, el alcantarillado y saneamiento, el acerado o un simple alumbrado sin cables y demás. Desen una vuelta por La Palma, Girón, La Pelusa, La Mosca, Sisto, zonas de Churriana. No le digo ya por los asperones o la corta, no vaya a ser que despierten demasiado bruscamente de su delirio y se encuentren con esas 65.000 personas mayores que viven solas en el municipio. Ahí están todos esos barrios sin equipamiento o que directamente se consumen por el abandono. Y si no, pregunten por la piscina del puerto de la Torre y el millón de euros que nos va a costar ahora ponerla en funcionamiento para entregarla de nuevo a intereses privados. Y darle a la piscina de Trinidad Perchel que si quieren una zona arbolada vayan con los turistas a Gibraltar Faro porque en su distrito solo verán una sombra en la maleza de los 137 solares en desuso. Pero vayan poco a poco como en estos 20 años que estamos hablando de personas, no de inversores. Ni limpieza suficiente tenemos los habitantes de las barriadas. Ahora recuerdo con vergüenza, con mucha vergüenza la actitud del alcalde y presidente del Consejo de Limasa durante la última huelga. En lugar de mediar dio la cara por la parte privada, esa triada de la Gürtel, huida durante todo el conflicto a Madrid. Eso no sería un alcalde para todos y todas, en especial cuando ha quedado decritado que el convenio con Limasa supone de facto encubrir beneficios para la parte privada, lo que de hecho le ha costado el cargo al concejal responsable que hoy no está aquí el día que anunciaba usted que la oposición llevaba razón, que mejor municipalizar Limasa es más barata, más eficiente y tendrá más participación y control público. Me pregunto entonces a dónde van a parar los 1.600 millones de euros que según ustedes depara el turismo. Es ironía, yo mismo le respondan. Sirven para aumentar la brecha social. Tenemos una tasa de desempleo brutal de entre el 25 y el 30%, un tercio de la población en riesgo de pobreza, entre ellas 34.000 niños y niñas que cuando pisan el centro se preguntan por qué sus barrios no forman parte de esta ciudad. La respuesta es fácil también, porque en ellos no se vota el perro. En nuestra ciudad, no en la marca Málaga, sino en la ciudad de verdad, más de 1.600 personas son atendidas al año por la Agrupación de Desarrollo para Personas sin Hogar. De hecho, en Málaga se ha triplicado el número de personas en situación de pobreza crónica, muchas de las cuales cuentan con empleo, lo que los convierte en trabajadores pobres. Evidentemente, la pobreza se distribuye por barrios y los distintos de Campanilla, Palma, Palmiña y Belén Miraflores son donde más ayudas sociales se solicitan al ayuntamiento, con un 60% de mujeres como demandantes. Así que tenga la decencia de no repetir nunca más que su modelo turístico repercute en el bienestar de las malagueñas. Despierte de ese sueño porque es nuestra pesadilla. Los sindicatos denuncian una vez tras otra las nefastas condiciones laborales de las plantillas hoteleras y el propio ayuntamiento, por boca de su concejal de turismo, pidió apostar por la calidad para no matar la gallina de los huevos de oro y reconocía repetidas quejas por los precios abusivos de los hoteles, mientras que las Kelly no consiguieron llegar a los 800 euros mensuales de trabajo a destajo. Los paros anunciados para este verano en el sector de la hostelería demuestran que todavía no se ha hecho lo suficiente o, en todo caso, lo de siempre, palabras, palabrería, para ser exactos. Lo hemos visto en esta semana con las declaraciones tan vagas y borochornosas del alcalde para los datos sobre la temporalidad. De nuevo hablan por sí solos. El 85% de los contratos firmados en los dos últimos años corresponden al sector servicios, cuando al mismo tiempo el 66,7% de las personas desempleadas pertenecen a ese sector. Ves, señor de la Torre, los datos no son palabrería, así que imagínese a esas personas o, mejor, haga por verlas un día. Y he mencionado la herida en Limasa, pero podríamos hablar también de la del cuerpo de bomberos. Más de un año de conflicto y de la Torre usando de nuevo la palabrería mientras que la seguridad de los malagueños y malagueños corre peligro. Está claro que si hubiera parte privada interesada en el conflicto, sobre todo, si figurara en los papeles de ese señor por el que usted me pregunta, el alcalde pondría todo en su parte y ya se habría reunido. Lo acabamos de ver en Parque y Jardines, donde, evidentemente, el pliego estaba diseñado a medida de las concesionarias de siempre. Eso la poste en un servicio imposible de cubrir de manera satisfactoria. Por supuesto, se ha culpado la plantilla para no perder las buenas costumbres, pero, adivinen, ese conflicto ya lo anunciamos a primera hora. Y sí, una vez más, repitieron el mismo estribillo. Málaga ahora, la alarmista. Claro que si comienza a hablar de conflictos laborales, el área y el organismo municipal necesitaría un turno extra. Limasa, bomberos, parques y jardines, falsos autónomos, oposiciones impugnadas de la policía local, demandas ganadas por la auxiliar de bibliotecas municipales. Pero poco a poco, el señor alcalde, se implica y vayamos a 30 centímetros por año como las obras del metro, ocho años sin avance debido a la incompetencia diplomática. Se me acaba el tiempo, pero quiero añadir que no concibimos una ciudad que no conserve su patrimonio. Y en estos 20 años de la torre se han destruido 315 edificios de patrimonio histórico, 200 en el centro histórico y 32 de ellos del siglo XVII, lo que deja vacía la expresión centro histórico y nos convierte en el caso único en Europa. No concibimos una Málaga que no cuide el medioambiente. Es el objetivo al bosque en los antiguos terrenos de Resol, a Rajainal. Es nuestro litoral, como espuma de puchero de la señora Porra y subvertido. Nuestro deficiente arbolado por debajo de las recomendaciones de la OMS. Capital de la Costa del Sol la llama. ¿Cuánta inversión en energía renovable figura en los presupuestos de 2018? Prácticamente nada, porque lo fían casi todos a una subvención europea, cuando este pleno ha aprobado en dos ocasiones medidas de Málaga ahora como el Plan 50-50 para que ese sol de nuestro eslogan no sea solo un reclamo publicitario, una marca, sino una fuente de energía limpia y de soberanía energética. No concibimos una sociedad democrática sin la garantía del sustento material necesario para el desarrollo de una vida digna, políticamente activa y con acceso a la riqueza en igualdad de oportunidades. Pero tampoco entendemos una economía centrada únicamente en lo monetario, que no ponga en el centro las políticas de la calidad de vida y reconozca los trabajos hasta ahora invisibles. Son trabajos que generan un valor incalculable, socialmente útil e imprescindible, no remunerado y tradicionalmente feminizado. Y eso precisa un replanteamiento de la tributación y la fiscalidad actual. Y, desde luego, si vida hablamos de entender que la vida no sabe nacionalidades ni colores de piel y que en esta ciudad se van a gloria de ser la muy hospitalaria. Muchísimas gracias.